hola qué tal buenas tardes apreciados amigos seguidores de facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial este es su reportero mario guevara como siempre dándoles información muy importante para toda nuestra comunidad hoy es primero de octubre comienza un nuevo mes nuevo reto nuevos desafíos ánimos verdad si las cosas no salieron también en septiembre como queríamos ánimos interesante porque básicamente hoy estamos en el décimo mes hoy comencé el décimo mes del año y prácticamente todo el 2020 le hemos pasado en cuarentena pero bueno y ya creo que poco a poco todo está volviendo a la normalidad y pues ahora mismo que la gente se está conectando quiero contarles que ya oficialmente vuelve inmigración a la carga ya las redadas de inmigración ya fueron restauradas ya la agencia federal anunció que va a empezar nuevamente atrapar a buscar a todos estos individuos que se las deben a todos estos individuos que tienen problemas con la justicia la semana anterior estuvimos reportando como en carolina del norte se había metido ice y había arrestado a por lo menos 12 13 personas todos inmigrantes indocumentados y la agencia ha dicho que eso es sólo el comienzo que realmente de los próximos días las próximas semanas va a seguir con sus operaciones la idea es primero verdad tiene una lista negra hay muchas personas que han cometido delitos graves en este país son los primeros que encabezan esa lista los que van a buscar pero obviamente sabemos que detrás de eso están los arrestos colaterales que yo le llaman que son las personas que están en el lugar y ahora equivocada cuando van a detener a alguien los que estén alrededor no tienen papeles igual se van en la colada a eso se refieren con arrestos colaterales pero les dejaba saber les decía que es interesante saber que hasta cierto punto hoy en día verdad tal vez nos hemos se nos ha olvidado de que existe inmigración no se ha hablado de redadas por muchos meses por cuestiones de seguridad para mantener a los oficiales lejos de la pandemia y dejó del riesgo de contaminarse ahí se había decidido suspender todos los operativos pero ya eso ya es historia ya comenzaron en esa lista negra la encabezan centroamericanos guatemaltecos salvadoreños varios mexicanos también encabezan unos cuantos suramericanos especialmente de venezuela son sujetos buscados por delitos relacionados con con dinero con desfalcos y con lavado de dinero etcétera pero aparte de eso también están tras la pista de estos inmigrantes de que violaron las órdenes ejecutivas para presentarse ante los jueces recordemos de que muchas por años los últimos años desde la época de obama muchos inmigrantes usaron la frontera para venirse con niños llegaron algunos le pusieron grilletes otros sólo dejaban salir confianza les dieron citas y no se presentaron todos estos latinos que no se presentaron a sus cortes son los que justamente van a tener ahora que andar buscando los de ahí se ha dicho que va a empezar a buscarlos que va a empezar a procesarlo para la deportación etcétera es interesante porque ahora mismo estamos como ustedes sabrán hay una inmigración que tendrá el huracán a nivel nacional e internacional incluso porque hay una investigación en curso hay demandas en contra de la agencia ya que por lo menos aquí en georgia se sabe o hay denuncias donde se supone de que le practicaron literalmente dicen que dejaron estériles a mujeres al realizar la cirugía es que ya no sabían a la hora que iban a la clínica por parte de la cárcel de irwin iban a la clínica para tratarse por a o b problema y terminaban estériles les quitaban su placenta le quitaban su matriz le quitaban no sé diferentes cosas que diferentes órganos que a ella les sirven para para el hecho de procrear así que lastimosamente hay ahora mismo está en esa pesquisa en esa investigación y muchas mujeres podrían ser las víctimas eso es lo que dice la investigación es triste porque estamos hablando de que mujeres tal vez jóvenes que dejaron sin la posibilidad de una familia verdad lastimosamente ocurrió esto pero por lo menos la demanda está en curso hay una investigación pero en en lo que todo esto ocurriendo ahí dice que va a empezar con la redada otra vez ahí dice que va a empezar a buscar otra vez a los inmigrantes recordemos que el año pasado fue la mega redada de mississippi donde casi más de 700 personas cayeron la mayoría mujeres que trabajan en maquilas allá en perdón eran en polleras granjas avícolas allá en mississippi y terminar